¡Hola youtubers del mundo! ¿Cómo están? Espero que muy bien y hoy les traigo un nuevo episodio de efemeral de la ruta de Shiba. Nos quedamos con esta imagen tan asombrosa de Shiba y bueno, la verdad sí que me sorprendió bastante esta imagen así que bueno sin más preángulos vamos a continuar con esto ya para más al rato y a subirles ya el primer capítulo de la ruta de nagi así que adelante continuemos no importa si puedes imaginarlo o no es que quieres morirte acaso no te lo he dicho cuando nos convertimos en bestias perdemos el control por completo ni siquiera recordamos haber sido humanos no quieres con convertirte en comida para perros una semana después de empezar las clases no obviamente que yo no me quiero convertir en comida para perros pero bueno bueno al verme dudar shiba se acercó aún más al ver su mirada no pude evitar tragar saliva en este sitio pocas cosas son tan peligrosas como la curiosidad no te acerques al bosque entendido al menos que quieras que alguien se coma esta bonita cabeza que tienes ehm shiba me estás dando miedo en serio con esa cara de maniático que tienes me estás dando miedo ay gracias shiba sonrió maliciosamente y me soltó bueno creo que eso ha sido todo ahora podemos regresar a clase y ehm shiba bien aquí hay que escoger si ven que está en amarillo la de arriba es porque yo ya jugué esta parte ya la tengo ya tengo jugada y así que bueno para sacar el final bueno de esta vamos a escoger la de arriba que es shiba eres una buena persona de verdad así que vamos a seleccionar esa eso si sale así de rositas es que es el final bueno si sale azul es y va para abajo es final normal shiba eres una buena persona de verdad a pesar de que tu actitud me a a pesar de tu actitud me has contado todo eso porque te preocupas por mí no la abuela siempre me dijo el mundo exterior es un lugar cruel solía decir que un zombie débil como yo moriría en un instante en el mundo exterior pero tú me estás enseñando sobre tus peligros para que eso no suceda y se queda sorprendido se queda bastante 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 sorprendido en serio que voy a hacer contigo shiba me caes bastante bien gracias shiba eres 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 tan rara no te explico esto porque me preocupe por ti me preocupa más mi honor no entiendo qué has dicho créeme créeme me quedé igual que tú no no entiendo cállate no he dicho nada de todas formas no te acerques a ese bosque has entendido al decir eso shiba se dio la vuelta miré una vez más el oscuro bosque que se extendía a nuestras espaldas el coto de casa de los hombres lobo imaginé una manada de enormes bestias persiguiendo a su presa hiriéndola una y otra vez hasta matarla sentí un escalofrío y empecé a temblar uff aquí se acaba el primero no inventes vaya bien vamos a ver que el episodio 2 todavía no lo tengo no lo tengo desbloqueado así que quiero el episodio 2 ok el encuentro habían pasado varios días desde mi llegada a la escuela alderick me había sentado en un salón de clases por primera vez en mi vida y todo lo que aprendía era completamente nuevo para mí la historia del sistema de clases las razas de las de la oscuridad humanos que existen en otros mundos si no hubiera venido a esta escuela nunca hubiera aprendido todo esto nunca me hubiera imaginado que aprender sería tan divertido los días parecían pasar volando sentía que mi mundo tan pequeño y aburrido se había abierto como un cascarón era excitante umbra te estás acostumbrando a la escuela ay nagui en serio ya tengo ganas de hacer tu ruta nagui me ya tengo ganas de hacerla en cuanto termine este voy a ir contigo oh nagui si de a poco pero estoy muy feliz de estar aquí y aprender todas esas cosas y shiba siempre me trata bien al decir eso dirigí la mirada la mirada al asiento vacío de que estaba junto a mí pero hoy no ha venido le habrá pasado algo oh no creo que venga durante algunos días yo seré tu guía hasta que vuelva así que si necesitas algo no dudes en pedírmelo ay nagui nagui te adoro no entiendo todos los personajes se parecen bastante a los personajes de diabolic lovers por ejemplo shiba se parece a yato nagui porque veo que se parece a kanato nagui yo pienso que se ah no tiene mas bien la cara de asusa pero tiene como como el mismo tiene como el mismo carácter o la si mismo carácter de ah no no se de quien tenga el carácter nagui la verdad pero bueno algunos días shiba esta enfermo esta umbra umbra podrías acercarte un momento oh claro me puse de pie en el en el instante en el que el profesor me llamó desde el corredor lo siento volveré pronto está bien tómate tu tiempo ay en serio nagui me encantas yo quiero un peluchito de nagui quiero un peluche le hice una señal con la mano a nagui y salí al corredor lamento haberlo hecho esperar no te preocupes por cierto como te trata la vida la vida escolar muy bien erika nagui y shiba son muy buenos conmigo todos los días aprendo algo nuevo en clase cada día es divertido y excitante si dije ay yo pensé que decía otra cosa me gustaría enseñarle enseñarles todo enseñarles todo esto a mi abuela y al resto de mi pueblo jaja de verdad esto esta muy bien esto esta muy bien siempre es bueno tener una estudiante apasionada sigue así lo estas haciendo muy bien si por cierto shiba esta enfermo le sucede algo a shiba no lo he visto en todo el día no ha venido a la escuela hace unos minutos nagui me dijo que no vendria por algunos dias no te ha dicho nada ehhh por favor escuchame con atencion mmm le presté mucha atencion entonces empece a distinguir sonidos en la distancia parecian aullidos de perros es esta noche hay luna llena esta noche de es noche de caza para los hombres lobo si vas al patio trasero veras que detras de el hay un bosque allí es donde cazan creo que debe estar allí en este momento ya hemos discutido el tema de la noche en este mundo no? en el mundo de los humanos la luna llena solo dura una noche en este mundo en cambio dura tres ah? ya veo en ese periodo se convierten en bestias sedientas de sangre por eso se aíslan de nosotros bestias sedientas de sangre oh si shiba oh si shiba lo menciono dijo que no debia acercarme al bosque durante la luna llena dijo que era muy peligroso miré la luna llena a través de la ventana genial una luna roja la luna carmesí así la llamo yo tal vez fue por la historia de shiba y el profesor me habían con... fue por la historia que shiba y el profesor me habían contado pero de pronto la luna me pareció aterradora me pregunto si shiba estará allí afuera cazando sediento de sangre en forma de bestia pero solamente podía pensar en shiba con forma humana como yo no era imposible imaginarlo como una bestia repugnante que solo deseaba sangre bueno mija pues acostumbrate entonces después del día de clases mmm al fin al fin termina el día oye umbra te gustaría hacer algo antes de volver a tu habitación claro pero que quieres hacer bueno que tal si usamos tu bella tu belleza para cazar a algunos idiotas ¿cazar? dices mmm entonces también comes gente como los hombres lobo no 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 soy como shiba yo consumo almas no carne hace mucho que no como un alma fresca me muero de ganas oh erika no puedes hacer eso cazar en el territorio de la escuela está terminamente prohibido ah mira todo no viendo todo que erika tenía una cola y hasta ahorita me doy cuenta si si nagui no se lo si nagui no se lo cuenta a nadie entonces nadie lo de nadie lo descubriría ¿no? ese no es el punto bah eres un demonio decepcionante si lo que buscas es mostrar tu poder deberías irte de aquí oye no es necesario que me digas esas cosas tú eres el que el que intenta demostrar su poder aquí da igual no se queden ahí están en la mitad del camino me voy a casa Natsume Natsume se parece un poco a Shu solamente que con las características de Asusa pero se parece a Shu yo también yo también oye erika si todavía te consideras un demonio de clase alta lo mejor será que hagas algo para mejorar tu personalidad ah que quiere a que te refieres con eso no te atrevas a men a menospreciarme de esa forma ignorando la furia de erika rey se dirigió hacia la puerta oye espera vas a decir lo primero que que se te cruza por la mente y escaparte así erika también salió del salón de clases persiguiendo a rey mmm que se supone que debo hacer lamento que hayas tenido que presenciar eso Umbra debe ser muy raro oír esas cosas pero erika no intenta hacerte daño creo que en su manera a su manera solamente quería que no te sientas sola que no me sientas sola shiba no estuvo contigo hoy no te sentiste un poco ansi... ansiosa? no entiendo tu pregunta pero bueno ansiosa estaba muy contenta por aprender tantas cosas nuevas que ni siquiera me había debido que me... ni siquiera me había tenido a pensarlo pero ahora que lo menciona es posible que sea cierto estuve observándote todo el día y noté como mirabas el asiento vacío de shiba pues dime quien no lo puede extrañar? ehm... de... de verdad miraba el asiento de shiba? si... no lo habías... no lo habías notado? no... para nada oh... tal vez estoy equivocada si no te... sientes sola o ansiosa no hay problema los monstruos como nosotros estamos hechos para estar solos así que si no te molesta eso... está muy bien si no te sientes aislada mucho mejor Nagi? Nagi parecía estar triste sin embargo un momento después volvió a sonreír volvió a sonreírme bueno chicos yo dejo el episodio de aquí de shiba espero que les haya gustado mucho la pregunta de hoy será mmm... ahorita que estoy comparando con los de Diabolic Lovers les voy a preguntar cuál es su personaje favorito de Diabolic Lovers si es que lo ha... si es que han visto el anime si no se las recomiendo bastante los míos serían de Diabolic Lovers la primera temporada serían Raito o Laito como se diga Subaru y Kanato y de Morblood serían Kou y Asusa sobre todo Asusa que está bastante tierno espero que les haya gustado mucho el video no olviden darle a like suscribirse y agregar a favoritos si les ha gustado el video gracias y... thank you!